De 9 a 12, la otra librería que es donde repartimos los periódicos que vienen de México, no podemos dejar de repartirlos. A lo mejor nos vamos a salvar de morirnos de coronavirus, pero de la hambruna se me hace que va a ser difícil. Yo estoy perdiendo 2.500 pesos diarios ahí, entonces perdiendo, no dejando de ganar, perdiendo, sacando de la bolsa para aguantar. A mí me han ido a cerrar, pero yo les he dicho, mira, yo tengo que recibir el periódico y repartirlo. Soy representante de varios periódicos de México, entre ellos El Reforma, La Jornada, los periódicos. Yo no puedo decirles a ellos que no me manden porque no puedo abrir. Pero si tú quieres cerrar, puedes cerrar. Llegan amenazándote que te van a cobrar 100.000 pesos de multa.